Bueno, nosotros continuamos con lo que veníamos de año anterior, sí, se han hecho algunas modificaciones, estamos haciendo reunión con el gabinete, con los funcionarios municipales, porque obviamente han cambiado muchos nombres, de los cuales hay que prepararlos a todos nuevamente, entonces venimos haciendo reuniones, veníamos haciendo reuniones individualmente con áreas, con rubros, si yo te digo rubros me refiero a las columnas, porque están divididos en rubros de lo que era defensa civil, y bueno, casualmente el jueves hicimos una reunión general para, bueno, informarle a todos y mostrar ya más o menos a la Junta Municipal cómo quedó formada, con el organigrama nuestro y a su vez le sumamos que nosotros venimos trabajando, más Laura Díaz que mi secretaria está trabajando conmigo, estamos haciendo un plan de emergencia, de los cuales eso nos permite a nosotros tener por escrito los pasos que hay que hacer, qué responsabilidad tiene cada uno, de los cuales nos va a permitir eso, trabajar mucho más tranquilo, eso obviamente se está haciendo, se está formando, hay una parte nomás, por eso la presentamos el otro día, cada una de las áreas después tendrá que reforzar los contenidos, y bueno, para poder presentarla al Consejo Deliberante para que se apruebe y bueno, tengamos un protocolo de trabajo en el momento de una emergencia. Este organigrama de trabajo que tenés acá, en poquitas palabras, ¿cómo lo podés explicar? Bueno, esto es el organigrama de Defensa Civil, de lo cual el que está a cargo siempre va a estar a cargo el Intendente Municipal, él el referente de Defensa Civil, él después designará de nombrar a alguien, en este caso fue el que me nombró, fue a mí, a su vez en nuestras reuniones de este organigrama de Defensa Civil, de todos los integrantes del Palacio Municipal, digamos, a esto después se le suman alguna gente más, que son bomberos voluntarios, que ustedes no lo van a ver, que están a parte de salvamento de rescate, de los cuales bombero y voluntario no está, pero porque no pertenece a, no son funcionarios del municipio, sino esta de la Junta Municipal, más la cooperativa eléctrica, gas, bueno, policía local. Y dentro de la parte de la conducción, digamos, está, si el Intendente no está presente en las reuniones, designa a una persona, ¿sí?, de los cuales él ha designado el Secretario Privado, y nombrado a un asesor de coordinación y planificación, de los cuales a la hora de tomar decisiones y ver qué vamos a hacer, obviamente seremos los cuatro de evaluar y ver cómo vamos a tomar las medidas. Y a su vez después, bueno, le, 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 haremos una reunión con la gente de cada la cual está nombrada para una, tiene una responsabilidad distinta, salvamento y rescate son los que van a trabajar junto con bomberos o los que consiguieron ese mando. Nosotros hoy siempre pensamos en inundaciones, pero esto está preparado para que haya un accidente grande, un incendio grande, está prepensado para preparar no solamente inundaciones, sino en toda emergencia, en cualquier tipo de emergencia. De los cuales estos son los que van a trabajar con bomberos, después tenemos la parte de salud que se encarga también de la asistencia, ¿sí?, en los centros evacuados, zona afectada, con atención psicológica, junto con bromatología. Por otro lado tenemos la seguridad, que trabaja con control urbano, 108, comercio, porque comercio tiene cuatro inspectores hoy, de los cuales antes no tenía, y comercio nosotros, si hablamos de la zona inundada, comercio se va a encargar con los inspectores, eso, de controlar y monitorear el momento que nosotros recibimos una alarma de una supuesta inundación o que el río viene creciendo, de monitorear las zonas de riesgo, y ellos hablar con los vecinos y darle tranquilidad, que se queden tranquilos, que hay gente que está controlando, monitoreando y ante cualquier mentalidad, ellos van a estar avisando, que son los que van a estar continuamente en la zona y no pueden salir de ahí. Después, obviamente, si la alerta ya está dado de que hay que evacuar, obviamente nosotros, junto con bomberos voluntarios, vamos a estar avisando casa por casa, avisándoles para el momento de evacuar y empezar a evacuar. Eso ya lo venimos trabajando anteriormente, fuimos dándole forma, hemos mejorado muchos errores que hemos tenido en la inundación anterior, hemos trabajado muy bien en la inundación anterior, pero nos han quedado cosas que fuimos viendo, que fuimos mejorándolo y fuimos agregándole, así que hoy estamos teniendo en cuenta todo eso. Gracias.